Ay, ay, se escurre, se escurre. Bueno, nos fuimos. ¿Qué onda, mijos? ¿Qué más? Yo vine aquí a comer. Ustedes lo saben y es que me recomendaron este lugar que tiene como nombre Virria Concepción, está ubicada en el Boulevard de los Aztecas, en la colonia Azteca. Ah, lo dije bien, es que el nombre está muy largo. Vamos a empezar con un quesito fundido. Aquí ya me están enseñando los diferentes tipos de tortilla que hay y yo empecé con una cervecita, una victoria, por supuesto, así que vamos a darnos un traguito de salud por ustedes. A mí me encanta el queso, ustedes lo saben. Estas son las tortillitas calientitas. Y aquí me dijeron, mija, póngale el queso en el centro y ármese su quesadilla, porque estas quesadillas sí tienen queso. ¿Qué buena onda? Yo he escuchado a las que dicen que tiene una controversia entre las quesadillas si tienen queso o no tienen queso, así que yo voy a empezar con esta. Miren, miren este quesito, cómo se derrita, qué rico. Está calientito. Ay, ya se me hace agua en la boca. Ay, ay, se escurre, se escurre. Bueno, nos fuimos. Es saladito. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Se escurre el quesito. Es bellísimo. ¿Cómo está mi seño? A darle las gracias, todo le quedó muy rico. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Cándido Fajardo Castillo. ¿De qué parte también es de Jalisco? Del estado de Puebla. Ah, del estado de Puebla. Sí. Ah, miren ustedes, mucha gente de Puebla. ¿Y hace cuánto se dedicaste al arte de la cocina? Tengo un poquito más de 20 años. Calcina, así que aquí están los secretos de toda el área de la culinaria, como dirían. ¿Qué es lo que la gente más pide, qué es lo que más comen acá? Ah, pues la birria, la birria, la costilla asada, el pozole. ¿El proceso? Y la quesadilla, pues es así como el complemento. ¿O el complemento? Y las quesadillas de queso, eso sí, y agro a piel. Tenemos también quesadillas de chacucán con queso. Y también tenemos de flor de calabaza con queso. Oh, eso las he escuchado, nunca las he probado. Y el queso fundido. La jericalla, que es muy buena. Ah, la jericalla, el postre. Ahorita vamos para allá. A grandes rasgos, ¿cómo le podemos explicar a la gente que no es de acá, de México, qué es la birria? ¿Cómo se prepara o qué es? La birria, regularmente, la birria buena que es de Jalisco, es esta. Ah, la birria buena que es de Jalisco, dice ella, es que no es cualquier birria. Es con la carne de chivo. Carne de chivo. Y eso tiene un proceso, me imagino, como de, con especias y todo eso. Ajá, con especias, sí. Sí, se tiene que poner el bed en la noche, para otro día se le apaga, hasta otro día a la misma hora, por ejemplo. Se le prende a las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana se le apaga. O sea, que en bajito para que no se vaya a quemar. Ajá, sí. Ah, eso es un proceso largo. Sí, es un proceso un poco largo. Ah, bueno, pues muchas gracias. Que Dios le bendiga esas manos que preparan comida tan rita. Y con unas tortillas que no pueden faltar. Usted ya es súper profesional ahí con toda, voltea y voltea de tortilla, imagínese. Sí, eso es lo que más les gusta a los clientes, las tortillas recién hechas y el guacamole. Las tortillas recién hechas y el guacamole. ¿Ustedes tienen algunas redes sociales acá, para que la gente conozca o todavía no tienen? No, nada más, vienen a hacer pedidos así como del Didi. Oh, hay pedidos del Didi, para que sepan que también pueden ordenar para llevar, para que se los lleven. Sí, sí, nada más dicen pasamos e inmediatamente le hacemos las tortillas, se le pone rápido guacamole, la cebolla, la panza, para que vaya todo calentito. Ah, bueno, muchas gracias. Que viva México y que viva la comida mexicana. Gracias. Seguimos con el consomé de birria, vean esto, está súper blandito, qué rico. Me enseñaron ustedes que tengo que echarle limoncito, este limoncito tiene jugo, limoncito y cebolla. Voy a poner un poquito de cebolla. Y me dijeron también que tenía que coger una, bueno, tomar una tortilla de estas. Qué rico, qué rico que va a ser. Está calientita y la enrollo así, así, así como toda una mexicana. Y ahí le voy dando, le voy dando y la puedo mojar, sí, la puedo mojar. Ok. Y le entramos a ver si duró, a la birria. Está rica, muy rica. Muy blandita, eh. Se parece a la que he probado allá. Se ve diferente, pero el sabor sabe parecido. No, está muy rica. Grande las tortillas. Y hechas a mano. Y hechas a mano. Me están diciendo por acá que también me puedo formar el taquito de birria. O sea, puedo tomar los pedacitos de carne, que ya me van a empezar a hacer el albur. Y colocarle la carnecita por dentro. Armarlo así. Y también se puede sopear, ¿no? Que le llaman ustedes. Vamos a sopear. Le echo más limoncito por dentro. Ah, es que aquí ya me están dando las indicaciones. Y sal. Este es sal. Sí, sí es sal. Ah, no. Este es como picante. Esta es la sal. Ah, esta es la sal. Ah, la salsita. También me dieron guacamole y esta salsa. Creo que pica un poquito esa salsa roja. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Señor, le voy a echar mucho. Ahora sí, miren, miren, miren esto. Sufro. Muy busco. Caldito, caldito. Has flipado, ¿eh? Está rico, está rico Lo soporto, yo puedo Está bien blandita, ¿eh? No lo sé, tú dime Ando feliz de la vida ¿Y ustedes qué creen? Que yo había terminado No, señores Aquí tengo una orden de costilla Y viene con fríjoles Con la costilla que es la carne Con nopales, con cebollas Y con un sope Que es como una tortilla con fríjoles Y con lechuga encima Entonces me dijeron Bueno, que se pueden comer los fríjoles aparte Y en el sope encima le puedo poner todo Entonces voy a probar los fríjoles Me gusta que viene con queso Yo soy amante del queso Así que todo lo que tenga queso Lo amaré con la vida Se va a poner interesante Venga, voy a ver Están muy blanditos El queso tiene como un toquecito diferente ¿Este queso será el mismo del queso fundido? No Es otro queso Es un queso diferente Delicioso A mí me encantan los fríjoles Gracias Pasemos a El sope Le voy a colocar pedacitos de costilla encima Nopal Y cebollitas Qué rico Qué rico, qué rico Me dijeron que la salsa roja es más para la birria Y que la salsa verde es para el sope Este es como un tipo guacamole Diría yo No voy a colocarle mucho Porque Si la otra salsa estaba picante Yo sé que esta también Así que vamos a darle Vean ustedes esto No, 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 no No, no, no No inventen Miren esto Qué rico Estoy en una tarea difícil Pero yo me sacrifico por todos ustedes Gracias Para probar todas estas delicias aquí No puedo ni siquiera dar la mordida Lo grande que es esto Yo estaba sufriendo sin tener una razón alguna Me explicaron que el sope No se cierra como el taco Sino que se come así extendido Con razón Yo sé si esto está muy grande Se come así Planito Estiradito Así Hace más sentido Y esto continúa Pasamos a las gorditas Yo las he probado en Estados Unidos Y la primera impresión que tuve fue Esto se parece a una arepa rellena Sin embargo la de acá Veo que la masa es como más delgadita Miren por ejemplo esta Está rellena Y tiene fríjoles Queso Lechuga Y como cebollita Creo Entonces Está muy rica Se ve muy rica Miren Se estira el quesito Vamos a darle salsita De la verde Me voy a devolver rogando Corre No mires atrás Me estaban explicando Que estos cuadritos Que yo veo aquí como rojitos No son cebolla Como dijo Oilo Es chicharrón prensado Pues uno Ellos me explican Que toman la masa En bolita Después le hacen un huequito En el centro Colocan en chicharrón Y ahí si Lo aflanan con la Tortilladora O tortillera Como la conozco yo Así que ya entendí Ahora si Mejor Porque uno tiene que preguntar Para aprender Y también para ver Que es lo que se está comiendo Y como yo me sigo sacrificando Probando todas estas delicias Llegamos a la quesadilla De birria Vean esto O sea Explíquenme Ay no Que rico Que rico Vamos a ponerle Salsita roja Que si está picante Un poquito Pero Yo me sacrifico Por ustedes Le voy a poner Un poquito Más Un poquito Tengo miedo Está calientita Amo el queso Nada pues agradecerles Todo le quedó muy rico ¿De qué parte son ustedes? De Jalisco Jalisco Ah por eso es que el postre Que tienen aquí Es específico Ay que bueno Y cuánto tiempo llevan acá En este negocio 15 años 15 años Usted es el dueño Sí Wow que bueno Y que tal Que tal se mueve el negocio De la comida acá en México Bien Ay que bueno pues Mándele un saludito A la gente allá en Jalisco Ah muchos saludos A todos los de Jalisco A los de Concepción De Buenos Aires ¿Cuál es el plato más típico Allá de Jalisco? La birria La birria es de Jalisco Sí Ah buen dato No sabía yo Lo he probado varias veces Es la primera vez aquí Bueno hay varios Hay varios La birria Las tortas ahogadas La carne en su cubo Ah no Tengo todavía que probar Eso que yo vine aquí Que no Que comí Aquí nada más trabajamos La birria y el pozole La costilla Oh pues tengo que ir Entonces allá A Jalisco A probar el típico Ajá Ay bueno Bueno de otras cosas Pues lo que no tenemos aquí Pues sí allá yo creo Ay bueno pues muchas gracias Como siempre el mexicano Muy trabajador ¿Cierto? Claro que sí Ahí le echamos ganas Ahí Ah bueno gracias Y para cerrar Con un broche de oro He pedido este postre típico De Jalisco Jericayas Es un flan Como tal Vean así Toda la parte del caramelo Aquí encimita Esto se ve muy bueno Ay Miren 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 агоrónale Mmmm Miren 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 Está muy blandito Por dentro Y me encanta el caramelo Como quemadito Rospitado por fuera Muy rico Así que con este postre Les cierro aquí con un broche de oro Me ha encantado Si tienen de verdad la oportunidad de venir Aquí les dejo la información de cómo encontrar el lugar Vengan y comen rico Hay variedad Y lo que más me gustó fueron las tortillas recién hechas El top 5 está difícil Porque todo está muy rico Yo diría que mi favorito Fue la quesabirria Porque me encanta el queso Y la quesabirria De segunda colocaría la gordita De tercera Colocaría el sope Con la costilla Los fríjoles con queso también estuvieron muy ricos Así que diría yo que Definitivamente la quesabirria me gustó mucho Recuerden que si les está gustando este video Pueden apoyarme con ese like Suscríbanse al canal, activen la campanita Y déjenme saber aquí en los comentarios Cuál es otro platillo que ustedes dicen Alexa sí o sí tienes que probarlo Déjenmelo saber Nos vemos en la próxima Y ya saben mi frase favorita Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Chaito Voy a seguir comiendo Música Música Gracias por ver el video.